Las garantías ciudadanas no están siendo respetadas por el gobierno al igual que el plazo para la liberación de los presos políticos. Lo que podría acarrear sanciones contra el gobierno, considera el politólogo José Antonio Peraza. Sus impresiones se las presentamos a continuación. José Antonio Peraza no ve con optimismo el vencimiento del plazo para la liberación de los presos políticos de este 18 de junio, por cuanto aún permanecen encarceladas 86 personas y aún no se cumplen con los acuerdos de derechos y garantías ciudadanas firmadas entre la Alianza Cívica y el gobierno en marzo pasado. Y sigue habiendo problemas, porque hay restricciones a la libre movilización, hay restricciones a la libertad de expresión, hay restricciones a la libertad de organización, no se han devuelto los medios de comunicación y no se han recuperado las libertades, entonces yo veo muy difícil que ese plazo se cumpla. El próximo 20 de junio el Congreso de Estados Unidos escuchará el informe de Nicaragua sobre violaciones a derechos humanos y los legisladores norteamericanos estarían aplicando sanciones individuales, dijo el politólogo Peraza. ¿Y cómo va? Me imagino que va de alguna ruta de cómo va a proceder el gobierno de Estados Unidos más o menos en aplicar algunas sanciones. ¿Hay alguna probabilidad de que en esta próxima reunión también de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos se tomen decisiones fuertes en contra del gobierno de Nicaragua? No, yo lo dudo porque la gente cree que ese día se van a definir muchas cosas y no es así porque esa es una reunión ordinaria de la Asamblea General, o sea, los ministros de Relaciones Exteriores de los 34 países van a estar ahí, o la mayoría, y en esas reuniones no se toman decisiones como suspender a algún país, pero posiblemente en esas discusiones que van a haber en Colombia, en Medellín, se van a poner las bases de qué es lo que va a hacer con Nicaragua y se van a comprobar cuántos votos se tienen. La única salida a la crisis que le queda a los nicaragüenses son elecciones justas, transparentes y adelantadas, insistió el politólogo. Si seguimos esta misma lógica de no querer buscarle solución a los problemas del país, posiblemente el gobierno se va a inventar su propio diálogo, ¿no? Va a inventar su propio diálogo donde va a tratar de aliarse con fuerza, digamos, que son satélites o semisatélites de ellos y crear un diálogo alterno donde traten de hacer una reforma electoral que no reforme nada con miras a llegar al año 2021. Muy difícil que eso solucione el problema porque las soluciones unilaterales no funcionan y la comunidad internacional está clara que la que representa, por lo menos en este momento, a la oposición nicaragüense es la Alianza Cívica. Michelle Polanco Alvarado, Acción 10.